Estamos aquí como vecinos y vecinas de la comuna Ñuñoa, como chilenos y chilenas que sentimos vergüenza por lo que está haciendo el Estado chileno. Sentimos vergüenza por lo que está haciendo el Estado chileno en forma transversal desde hace cientos de años. Pero particularmente sentimos vergüenza por lo que hicieron los gobiernos en la concertación y lo que hoy día continúa Sebastián Piñera con crueldad, que es ir criminalizando a la comunidad mapuche. Creemos como chilenos y chilenas, como vecinos y vecinas, que tenemos que convivir las distintas culturas y comunidades. Pero convivir significa respetar al otro. Y respetar al otro significa reconocerle su derecho soberano a ser. Y en este caso, la conmovisión mapuche, nuestros pobres originarios, son gente de la tierra. Reconocerle su derecho a ser, es reconocerle su territorio. Territorio es algo más que un pedazo de humus, que un pedazo de proteínas, que un par de kilómetros y metros cuadrados. Territorio es agitar en un espacio con cultura, con costumbre, con forma de vida. El pueblo mapuche tiene derecho a ejercer su soberanía. Y aquí estamos, en esta manifestación pacífica, demostrando que no están solos. Sentimos vergüenza por el Estado chileno, pero más sentimos esperanza en el gesto de dignidad que los hermanos mapuche están sosteniendo con su huelga. No queremos llegar al próximo miércoles, una tercera velatona en nuestra comuna. Queremos que ya el Estado reaccione, que el sistema político reaccione, que los medios de comunicación reaccionen. Hay que terminar, poner fin al cerco informativo, a contar la verdad de nuestra gente. La injusticia de siglo, que todos ven a aplicar, nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullano. Un día llega de lejos, o escupe conquistadores, buscando montañas de oro, que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro, que le relumbra del sol, levántale cúrimón. ¡Ya la gente! Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto, y el afuerino de pie, levántate, manchile. O donde se fue el autaro, perdido en el cielo azul, y el alma de Galvarino, se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando, los cueros de su culto. Le van a quitar, levántate, levántate, pues, carafón. Del año. Del año mil cuatrocientos, qué lindo afligido está. A la sombra de su ruca, no pueden verlo brillar. Totora de cinco siglos, nunca se habrá de secar. Le van a quitar, levántate, cabiapá. Arauco tiene una pena, más negra que su chamás. Ya no son los españoles los que le hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, payahuan. Ya surgen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el tejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuen en la tumba, la voz de caucolicán. Levántate, buen chullán. ¡Un aplauso! ¡Ya, ya, 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 ya! Hoy nos encontramos en una asamblea de estudiantes cuando decidimos quedarnos acá para estar en apoyo al pueblo hermano de Mapuche. Nosotros los estudiantes, por medio de nuestra asamblea, por medio de nuestra organización, planteamos que el pueblo de Mapuche debe herederse. El pueblo chileno no debe someter al pueblo hermano. Los mapuches merecen su tierra y merecen su liberación. Veo acá al sonar nuestros compañeros arribando nuestro lienzo. Y además por acá también veo compañeros de mi liceo. Me acabo de dar cuenta que están por acá. Los estudiantes se encuentran con el pueblo mapuche. Nos apoyarán siempre en su lucha. Muchas gracias. En distintas partes del planeta, el Premio Nobel de la Paz, el escritor Pérez Esquivel, le escribió una carta abierta directamente a Sebastián Piraña, al presidente que tenemos en estos momentos en Chile, para que reaccione de una vez por todas, tal como José Saramago le pidió en forma directa a Michelle Bachelet en su momento, que reaccione a favor del pueblo mapuche. Estamos lamentablemente frente a una represión que ha sido transversal. Han sido muy pocos los momentos en la historia republicana, dictatorial y democrática chilena, donde se ha respetado al pueblo mapuche en todo lo que se merece. Nuestro Estado se ha construido en forma elitista, en forma autoritaria, en forma excluyente. Exclusión contra la mujer, exclusión contra los jóvenes, contra la tercera edad, exclusión en un tiempo contra el pensamiento de izquierda, exclusión contra los trabajadores, exclusión contra los campesinos, exclusión contra los pobladores, hoy día exclusión contra quienes profesan y practican el ideario libertario, y exclusión todo el tiempo siempre contra nuestros hermanos y hermanos mapuche. El pueblo mapuche nos está dando una señal de dignidad y es momento que nos movilicemos, es momento que despertemos, es momento de ya no seguir aguantando y soportando esta situación que ya es excesivamente larga. Hoy día es la ley antiterrorista, pero la deuda con el pueblo mapuche es mucho más extensa. La liberación del pueblo mapuche va a implicar la liberación conjunta de todo nuestro pueblo, por eso la centralidad de esta pelea. La liberación del pueblo mapuche es mucho más extensa. La liberación del pueblo mapuche es mucho más extensa. Dum, dum, ¿quién es? Abre la muralla, dum, dum, ¿quién es? El sable del coronel, cierra la muralla, dum, dum, ¿quién es? La paloma y el caudel, abre la muralla, dum, dum, ¿quién es? El santo y el cien pies, cierra la muralla, dum, dum, ¿quién es? Al corazón del amigo, abre la muralla, al veneno y al puñal, cierra la muralla, al viento y la hierba buena, abre la muralla, al diente de la serpiente, cierra la muralla, al corazón del amigo, abre la muralla, al ruiseñor en la flor. ¡Oh, oh, oh! ¡Abre la muralla! ¡Éjale! ¡Ya, ya, 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 ya!